¿Qué tal? Sean bienvenidos a una nueva entrada a nuestro canal de YouTube. En esta entrada vamos a analizar un poquito cómo ha sido la jornada número 31 en la Tercera División Meleña, la última jornada del Tourmalet de las tres jornadas que teníamos en Semana Santa y como siempre tenemos a nuestro analista Alejandro Sánalotro al teléfono, así que les hablamos. Muy buenas tardes, Alex, ¿qué tal? Hola Pablo y saludos a todos los seguidores de Tercera FM. Pues vamos a comenzar este análisis de la jornada número 31 en la Tercera División Meleña repasando el partido, el adelantado al sábado, que se disputaba en la Ciudad Deportiva de Bellicas entre el Rayo Vallecano B y el Aravaca con victoria, visitante con victoria Arlequinada por cero goles a uno con ese gol de Boria en el minuto 88. Con esta victoria el Aravaca se sitúa en decimotercera posición con 39 puntos y por su parte el Rayo Vallecano B que desciende hasta la decimoquinta posición con 36 puntos a 6 del descenso, Alex. Pues el Aravaca la verdad que con esa victoria ya prácticamente se agrandiza la permanencia. Además le sirve para recuperarse un poco de ese empate frente al Collado Villalba porque fue el primero en no conseguir los tres puntos ante el Collado Villalba pero vamos, fue una victoria balsámica porque juega en la misma liga que el filial rayista y prácticamente ya con ese resultado se asegura la permanencia y además lo celebraron bastante los jugadores del Aravaca cuando pitó el árbitro el final del partido. Y un Rayo B que bueno que tiene el próximo enfrentamiento es contra el Colonia Moscardo un Colonia Moscardo que se juega mucho así que también lo va a tener complicado para sumar esos tres puntos aunque no creo que tenga problemas para salvar la categoría porque por lo menos a nivel individual tiene buenos jugadores y aunque vengan pisando por atrás algunos equipos no creo que tenga problemas para conseguir la permanencia el equipo de Diego Merino. Ya nos metemos en jornada de domingo con los nueve partidos restantes 6 por la mañana a las 11 y media desde la media del Castillo Atlético de Pinto 2, Porta Bonita 0, goles de Sodic y de Jaime Turegano que le dio tres puntos a Javier García Márquez en detrimento del Porta Bonita que venía de una buena racha y que tenía este partido como capital para conseguir manteniendo esas aspiraciones de salvarse pero el Pinto que ya prácticamente no se juega nada le quitó esos tres puntos y se coloca en una zona templada de la clasificación y por su parte el Porta Bonita se coloca en la decimonovena posición con 25 puntos muy lejos de esos puestos de salvación. Sí, bueno, la noticia por parte del Pinto es que todavía se puede soñar está difícil, están a seis puntos y hay muchos equipos quizá con más que con mejores plantillas con más mentalizados para estar ahí en playoff el Pinto como que no se lo termina de creer parece esta segunda vuelta ha bajado un poco con respecto a la primera pero todavía puede soñar el cuadro de Javier García Márquez que la próxima semana visita la Aldeguela en un encuentro en el que el rival se juega mucho, se juega la permanencia y veremos a ver pero también es cierto que el Lugo no está muy bien en la Aldeguela últimamente y un Porta Bonita que la verdad que con esta derrota se le ponen muy feas las cosas son siete puntos los que le alejan de la permanencia y ya son siete jornadas las que quedan muy difíciles para los de Paco Saez porque además se les avecina un calendario complicado contra equipos que se están jugando mucho por conseguir la zona playoff. También en partido a las once y media el partido de la jornada que se disputaba en la canaleja entre el Tribal Valderas y el Pozuelo Alarcón se empezó adelantando el equipo de Chema Ramos con dos goles de Álvaro Montejo pero al filo del descanso Vadillo con un tiro de falta consiguió recortar un poquito las distancias. El equipo de Lolo Escobar que se tomó muy en serio la segunda mitad y con ese gol de Manu empataron el partido con el definitivo, estableciendo el definitivo 2-2 del marcador de la canaleja. Con este resultado el Tribal Valderas que cae hasta la séptima posición con 50 puntos y por su parte el Pozuelo Alarcón sigue manteniendo esa cuarta posición con 52 puntos empatos a puntos con el Atlético de Madrid B. Pues la verdad que el Tribal Valderas ha entrado en una racha un poco negativa pero se puede reponer, yo creo que se puede reponer el equipo y que lo usará hasta el final por alcanzar esa zona de playoff. La próxima semana hay partido con el Morbo Alladida en el antiguo canódromo de Carabanchel donde de nuevo vuelve para allá Lolo Escobar y es un equipo que lo bueno que tiene es que se sabe rehacer a veces esas derrotas momentáneas porque al propio protagonista en la ida le remontó un 0-2 adverso y es un equipo que la verdad que tiene jugadores con calidad y seguramente Lucha está al final por estar ahí. Y el Pozuelo la verdad que si sigue ahí por lo menos haciendo del Valle de las Cañas un fortín seguramente le veamos terminando entre los cuatro primeros al final de la temporada aunque sí que es cierto que tiene un compromiso complicado la semana que viene porque recibe al Alcalá. Partido a las 12 menos cuarto el disputado de la Ciudad Deportiva de Villalba entre el Collado Villalba y el Colonia Moscardó con empate a uno reparto de puntos se empezó adelantando el equipo del Mosca con ese gol de Chondi pero la segunda parte Biandi marcó, consiguió ese 1-1 definitivo de nuevo segunda jornada consecutiva en la que el Collado Villalba consiguió puntuar se coloca en la última posición con menos un punto y por su parte el Colonia Moscardó que se sitúa en la decimotada posición con 27 puntos a 5 de la salvación de la Internacional de Madrid partido clave que no pudo sacar esos tres puntos. Pues con respecto al Collado Villalba podemos decir que es digno de elogiar lo que están haciendo han aguantado toda esta temporada saliendo derrotados de los partidos pero siempre luchando y esto yo creo que es el premio en los de estos últimos partidos es el premio a su esfuerzo, se ha hecho un poco de justicia con ellos y seguramente se lo pongan difícil a sus próximos rivales porque ellos no tienen nada que perder y porque salen a hacerlo lo mejor posible y como ya no tienen nada que perder van a salir a muerte a todos los partidos aunque sí que es cierto que los rivales seguramente se juegan más en estos últimos partidos y a lo mejor lo tengan un poco más difícil luego con respecto al Colonia Moscardó la verdad que ayer por aquí una oportunidad de oro porque se podía poner a tres puntos del Inter y no fue así lo tiene un poco difícil el equipo de César Méndez aunque bueno veremos a ver si por lo menos los partidos en el Román Valero los sacan y luego a ver si algunos partidos a domicilio también pueden puntuar porque la verdad que la mayoría de los equipos que juegan son de la zona baja o equipos que seguramente no se jueguen nada cuando esté terminando la temporada porque por ejemplo la antepenúltima y penúltimo compromiso que tienen los de Usera va a ser contra Cavaca y Mostoles en su estadio y son equipos que lo más probable es que por entonces no se estén jugando nada Partido también a las 12 disputado en el Municipal del Sud entre el Club Deportivo Mostoles Universidad Rey Juan Carros y el Atlético de Madrid B con victoria local con victoria del equipo de Michel por un gol a cero con ese gol de Álex el tercer tanto consecutivo en tres jornadas así que el Mostoles con esta victoria y con la victoria contundente por cero goles a cinco la jornada pasada frente al Lugo se asegura prácticamente en la permanencia se coloca en decimosegunda posición con 41 puntos y por su parte el Atlético de Madrid B que se coloca con esta derrota en la tercera posición con 52 puntos empatados a puntos con el Pozoro de Alarcón Pues sí, con respecto a Álex del Mostoles mucho mérito que los tres partidos de esta semana se han tomado marcado siendo un jugador que suele jugar en la posición de defensa en las posiciones defensivas y bueno, el equipo la verdad que sí que prácticamente ya ha cerrado la permanencia esa permanencia que no tenía asegurada dos jornadas atrás pero ya prácticamente lo tiene hecho y un Atlético de Madrid B que yo creo que por entidad y desde el club se está exigeando que por lo menos termine en esa zona de playoff y no lo va a tener fácil porque vienen apretando muchos equipos por detrás y equipos incluso con más experiencia en esto de intentar meterse en playoff y el Atlético de Madrid B es un equipo más joven así que no está garantizado que el equipo termine la temporada en playoff no lo podemos garantizar porque el Unión Darby que va quinto y el Sanfer que va sexto también el Tribal Valderas, todos con 50 puntos están a dos puntos de ellos o sea que no se pueden relajar ni mucho menos los de Víctor Afonso Partido también disputado a las 12 el que se vivió en el municipal del Val entre la Real Sociedad Deportiva Alcalá y la agrupación Deportiva Parra con victoria local, con victoria rojilla por dos goles a dos con goles de Sergio Hernández y de Manuel Canterano que debutó la jornada pasada y que se estrena como nuevo goleador del equipo de Alcalá de Henares con esta victoria la Real Sociedad Deportiva Alcalá sigue luchando por entrar en esos puestos de playoff se coloca en octava posición con 48 puntos y por su parte la agrupación Deportiva Parra se complica un poquito la situación se coloca en decimocuarta posición con 37 puntos eso sí, a 7 del Lugo Fuenlabrada Sí, bueno, el Alcalá vuelve a luchar por esa zona de playoff esos tres puntos le sirven para seguir ahí peleando por esa zona alta y un Parra que yo creo que no va a tener problemas para salvar la categoría son 7 puntos los que saca el Lugo Fuenlabrada yo creo que ha mejorado un poco con los nuevos entrenadores con Carmona y Vega y seguramente no tenga problemas para salvar la categoría la próxima semana reciben, eso sí, a la Nuna Darbe que se está jugando mucho y va a ser un duelo complicado para los parleños Partido la goleada, podríamos catalogar la de la jornada 31 es la que se vivió también a las 12 en el Luis Aragonés entra en Alcobendas Sports y el Alcor con B con victoria al visitante por un gol a 5 con doblete de Manquillo doblete de G el coreano y también con gol de Nacho Sain recortó un poco las distancias marcó el gol de la honra para el equipo de Alcobendas Marcos Sartos con ese poniendo el definitivo 1-5 así que victoria condundente con el Alcor con B que le hace a Diego Montoya ser el mejor entrenador del mes de marzo por el equipo de tercera de NFM con 3 victorias, un empate y una victoria así que se coloca en novena posición con 47 puntos y por su parte el Alcor con B es porque se despide de cualquier opción por entrar en esa lucha de playoff se coloca en decimoprimera posición con 43 puntos Sí, el Alcor con B la verdad que ha sido el mejor equipo de este mes está de dulce, le está saliendo todo bien y a lo mejor era un equipo que semanas atrás descartábamos para meterse en playoff pero ahora desde luego lo tenemos en cuenta porque está muy enrachado y le está saliendo todo bien siempre decimos eso de que los filiales al principio no les suelen saber bien las cosas pero luego mejoran y el Alcor con B es el más claro ejemplo de esta temporada además decir ya que Manquillo lleva 14 goles ya está en el top 3 de máximos goladores de la tercera madrileña y lo que podemos decir con respecto a las recomendaciones es porque sí que ya prácticamente se merman sus opciones de playoff porque además es una derrota muy dura la de 1-5 y lo tiene ya muy complicado el equipo de Patricio D'Amico Entramos ya en los tres últimos partidos que se disputaron en la jornada de tarde el primero de ellos en el Mariano González entre el Navalcarnero y el Lugo Fuenlabrada con sorpresa porque el equipo de Chiqui el Lugo Fuenlabrada consiguió sacar un punto de su bichita Navalcarnero se empezó adelantando con ese gol de Fuentes pero acto seguido la segunda mitad Joaquín puso el definitivo 1-1 con este empate el Navalcarnero se sitúa en la segunda posición con 56 puntos y por su parte el Lugo Fuenlabrada recorta un poquito las distancias frente al Internacional de Madrid se coloca en décimo-sextima posición con 30 puntos a 2 de la salvación Sí, el Lugo Fuenlabrada tiene que intentar, bueno, remontar el vuelo tras las cuatro jornadas que perdieron antes del Navalcarnero antes del partido de ayer en Navalcarnero eran cuatro derrotas consecutivas las que acumulaban los Fuenlabreños y bueno, por lo menos esta jornada lo positivo es que ha recortado un punto sobre la zona de permanencia ya está a 2 del Internacional de Madrid pero ya no puede dejar escapar más trenes porque la próxima semana se enfrenta al Pinto que es un equipo que jugar sí se juega algo pero se juegan menos que el Lugo Fuenlabrada y tienen que intentar ir a por todas y por lo visto la primera parte fue del Lugo Fuenlabrada y de la segunda del Navalcarnero que tuvo opciones de ganar pero al final no materializó esas ocasiones y el Navalcarnero la verdad es que últimamente está un poco peor esta semana de entrada de esos nueve puntos posibles solo ha conseguido dos pero vamos, no creo que sea un equipo que tenga problemas es el equipo además más goleador es bastante fuerte ofensivamente y la próxima semana como se la juega contra el Móstoles y el Móstoles que prácticamente no se juega nada seguramente salgan más enchufados para ir a por esos tres puntos Partido a las 7 de la tarde disputado en el Estadio Matapiñón entre San Sebastián de los Reyes y el Internacional de Madrid con victoria del líder con victoria del equipo de Mateo García por tres goles a cero que encargaron muy rápidamente el partido con ese gol de Sergio ya marcó Dani Pichín y ya en la segunda parte Saúl puso el definitivo 3 a cero con esta victoria el San Sebastián de los Reyes que ya amplía aún más la renta con el Navalcarnero se coloca en primera posición con 67 puntos a 11 del Navalcarnero por encima y por su parte el Internacional de Madrid que no aprovechó el pinchazo del Lugo Fuenlabrada y que está desaprovechando muchas oportunidades lleva tres derrotas consecutivas se coloca en 16a posición con 32 puntos a 2 2 por encima del Lugo Fuenlabrada Sí, el San Sebastián de los Reyes la verdad es que le sale todo por algo está por algo es el líder de Matapiñónero hace un 14 no le gana nadie allí ayer hizo un muy buen partido vi bastantes individualidades reseñables aunque también el equipo funciona bien a nivel colectivo y le salió todo bien sí que es cierto que el Inter tuvo sus oportunidades que después de ese 1-0 de Sergio hubo un balón al poste el equipo sí que lo intentó pero luego ya ese 2-0 de Dani Tichín ya prácticamente sentenció el encuentro ya poco más pudo hacer el Internacional alguna llegada pero sin demasiada claridad vamos a pasar bastante a los Reyes que les sale todo con jugadores que la mayoría dentro de un tiempo les veremos en categorías superiores también destacable el dato de Saúl un jugador que juega en posición de lateral pero ya lleva 8 goles esta temporada y luego con decir con el Internacional de Madrid que la próxima semana sí que se ve obligado a ganar porque es contra el Collado Villalba pero ya sabemos que el conjunto Serrano últimamente no está dejando escapar puntos por lo de los dos últimos partidos frente a Arabaca y Moscardo y el último partido de la jornada 31 en esta tercera división maileña es el que se disputó en la vereda de Ganapanes entre Unión Adarbe y el San Fernando Anález con victoria local con victoria del equipo de Víctor Cía por 3 goles a 1 con hat-trick de Héctor y el gol del San Fernando Anález lo marcó el propio jugador de la Darbe Olmedo en propia puerta con esta victoria el Unión Adarbe escala hasta la quinta posición con 50 puntos le gana el gol a veraz al San Fernando Anález ya que en el partido de hoy ganó el equipo de Chiqui por un gol a 0 y en este por 3 a 1 el equipo de Víctor Cía y por su parte el San Fernando Anález se coloca en la sexta posición con 50 puntos ambos equipos a 2 de los puestos de playoff Sí, el Unión Adarbe ha sido el mejor equipo de esta Semana Santa ha ganado ha hecho pleno en estos tres partidos también es reseñable el dato de Termi y Héctor como le suelen llamar tres goles que marcó ayer y ya son 13 los que los que sumen Liga cuando es un jugador que suele jugar de medio centro mucho mérito llevar esa cantidad de goles y la verdad que lo bueno es que se han sabido reponer de esa mala racha que tuvieron antes de Semana Santa se han sabido reponer y otra vez vuelven a estar ahí luchando ya dos puntos del playoff y con respecto al San Fernando bueno, podemos decir que es un equipo que también va a luchar hasta el final por esa zona de playoff a veces se pincha eso pasa afortunadamente eso pasa mucho en la tercera madrileña porque el nivel es bastante parejo y bueno a veces se puede perder pero es un equipo que hace que practica muy buen fútbol de los que más atractivos de ver y seguramente le veamos luchando hasta el final por meterse en esa zona de playoff pues hasta aquí el repaso a la jornada número 31 en la tercera de Bicho Madrileña nos quedan siete jornadas apasionantes donde todo puede cambiar todo puede pasar y muchas gracias Álex muchas gracias pues nada disponimos ya a nuestro compañero Álex y nosotros le recordamos que nos pueden seguir a través de nuestro twitter arroba tercera dm barra abajo fm o si lo prefieren a través de nuestro canal de youtube tercera den fm les ha hablado Pablo Norte les ha comentado Alejandro San sean felices nos vemos muy pronto chao chao chao